¡Wow! ¡Preciosa! Muchísimas gracias, qué amable. Buenas a todos, gracias por vernos. ¿Cómo estamos? ¡Bien! En Francia, este fin de semana, un niño de cuatro años estaba colgando de un balcón. Miren el video. Este es el niño... ¡No! ¡No, Cristian! Ocurrió en el Distrito 18 de París... Los padres no estaban, para variar. Pero vean este hombre que sube, vean cómo escala este hombre de blanco. Trepa la fachada del edificio para rescatarlo. Estaba ya a punto de caerse y... lo agarró. Ahí está, con una habilidad que ya quisiera el hombre araña de la Alameda de la Ciudad de México, pero que tuvo este hombre. Los padres están siendo investigados por las autoridades francesas. El padre está detenido, está compareciendo. Todo parece que se trató de un hecho de irresponsabilidad de los padres. Pero, solo quiero darles un dato sobre el hombre que le salvó la vida a este niño. Era un hombre maliense, Maudono Gazzama se llama, nació en Mali, y sí, es inmigrante, y sí, estaba, y está indocumentado en Francia, y sí, le salvó la vida a un niño que nació en medio de una sociedad como la francesa, que sin saberlo todavía, como en muchos países que forman parte de la Unión Europea, odian a los migrantes. Uno de ellos le salvó la vida a este niño. Odian a los diferentes, a los negros, a los que viven en países pobres, a los que hablan otro idioma, a los bárbaros, a los que no comprenden y solo evitan que entren a sus países. Hagan de cuenta que odian a migrantes como los mexicanos, odiamos a los migrantes centroamericanos, así, así de discriminadores. Por cierto, Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, tuiteó esto después del rescate. Adelante, Cristian, con la traducción. ¿Tú qué sabes, francés? ¿Qué dice? Un bravo a mamudú, mamudú, ¿no? Gazama. Gazama, muy bien. Cristian, ¿qué más dice? Muy bien, traduce, traduce en tiempo real. Tardas poquito. Por este acto de bravura, ¿quién se está riendo por allá? Se están riendo de ti, Cristian, ¿eh? Y de cómo traduces. Pero bueno, y luego, por este acto de bravura, ¿qué? ¿Qué permitió salvar, Cristian? Ayer, por la noche, la vida de un niño. Tuve el gusto de hablar con él. Por teléfono. El día de hoy. Muy bien, Cristian, gracias. Muy bien, muy bien. No sabía, no sabía que hablabas francés. Me quedaba claro que pues no hablas español. Dije, pues bueno, a ver si habla francés. Y efectivamente, mira, habla francés y lo habla muy bien. Masticas, masticas, masticas muy bien al francés, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues si le cae tan bien y si le reconoce, señora alcaldesa, a este emigrante que haya salvado al niño que hoy es un héroe allá en Francia, ¿por qué no lo legaliza? ¿Por qué no le da trabajo, señora Hidalgo? Parece que usted es funcionaria mexicana de inmigración, de esos que tratan mal a los migrantes, los torturan y en lugar de abrazarlos y aprenderles, los condenan. En fin, pero bueno, Cristian, sabemos que, ¿qué ocurrió? ¿Hace unas horas? Efectivamente, hace unas horas las autoridades francesas le otorgaron la oportunidad de tramitar la nacionalidad de este joven que se ha vuelto un héroe allá en París, Francia. Ya se reunió incluso con Emmanuel Macron, parecen mexicanos aquellos, ¿no? Parecen mexicanos, se toman la foto con el que les brinda popularidad, tráetelo, tráetelo para subir puntos de popularidad. Ya también el presidente francés de Emmanuel Macron se reunió con él y ya nada más falta que Vicente Fox lo haga, que se reúna también con los candidatos aquí para que levanten, a ver si ocurra eso. Pero bueno, hay otras cosas, hay noticias espectaculares sobre la telenovela Javidú, casos de la vida real. ¿A poco, señora, señor, no extrañaba usted la telenovela de Javidú? Bueno, pues desde Cuna de Lobos yo no me había emocionado tanto con una telenovela tan conmovedora como la de la familia Duarte de Veracruz con Karime, la esposa, ¿se acuerdan de Karime? Sí, la esposa de, la de merezco abundancia, merezco abundancia, haciendo planas, haciendo planas, esposa del exgobernador de ya saben dónde de Veracruz, Javidú. ¿Sí se acuerdan de Javidú o no? Javidú, el de, el de las orejotas, Javidú, el de las agüitas, el de las orejotas, el, el ratero, pues, el presunto ratero, el presunto ratero, vamos a decir. Bueno, pues, ¿qué creen que pasó con Karime? No, no, no le pasó nada grave, no como al potro, oye, por cierto, ¿el potro qué? Ah, está bien. Que se cayó de la moto el potro, ¿verdad? ¿Y cómo está? Está bien, está bien, pero bien, bueno, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se libró una orden de aprehensión contra Karime Macías, esa misma, la que recordamos de la telenovela de Sí merezco abundancia, esa misma, Sí merezco abundancia, Sí merezco abundancia, ahora parece que merece una orden de aprehensión, exesposa de Javier Duarte, acusada del desvío del DIF estatal de al menos 112 millones de abundancia hechos pesitos, 112, tan poquitos, tan poquitos, digo, nada más porque no le dieron chance, si no, ¿no? Son pesitos, son pesitos, pero bueno, llegó finalmente la orden de aprehensión, llegó tarde, pero precisa, déjame explicarte mi argumento, Cristian, de tarde, pero preciso, amigos que nos ven, llega tarde porque, pues, ¿cuántos meses lleva la señora viviendo en Londres? Meses y meses ahí dándose la vida de abundancia, porque se la merece, pero llega precisa la orden electoral porque, ¿qué va a pasar el primero de julio, Cristian? elecciones, ¿y en dónde va a haber, Cristian? En Veracruz, ahora, que no me digan que se les metió la justicia hecha fantasma y amanecieron en Veracruz muy justicieros, muy, vamos a hacer justicia y no vamos a permitir la impunidad, la impunidad, eso, tampoco, ni la impunidad, por favor, no manchen, este anuncio ocurre a unas semanas de la elección del próximo primero de julio y de la elección allá en Veracruz, ya cuando pase el proceso electoral ya la dejas libre, pero mientras, haz como que haces, porque eso de las órdenes de aprehensión se reproducen como conejos, como hagan de cuenta como camarógrafos, como, 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 como cucarachas, como, este, como, como vulgaritos, como, como ratas, así se reproducen las órdenes de aprehensión, a ver, hagan cuentas, ¿cuántas órdenes de aprehensión han escuchado recientemente? Uf, uf, les digo, como vulgaritos, como, como peces gupi, así, como truchas, ¿cuántas sentencias? Más órdenes de aprehensión de esas que salen en las noticias, que emocionan a la gente, oye, ya liberaron una orden de aprehensión contra aquella, contra aquel, guau, se está haciendo justicia, así como no, miren, atole con el dedo, porque nos gusta el argüende, no nos gusta la justicia, ¿cómo dicen los abuelitos? Llamarada de petate, ¿no? Llamarada de petate. Fue una llamarada de petate. Vaya telenovela, amigas, Carime, casos de la política real, de Pisa, y merezco abundancia. Cerro. 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 Gracias por ver el video.